A recibir vía telefónica a nuestro invitado del día, está con nosotros Erick Rizé, gerente general y operativo al mismo tiempo, ¿verdad?, de Móvil Soluciones. Es un hombre que ha estado en la palestra pública en los últimos días, producto de las quejas que hemos tenido, Erick, desde este programa de la gente por el tema de la basura. ¿Qué está pasando con Móvil Soluciones? ¿Qué está pasando con la basura? ¿Cómo va desarrollándose el trabajo con ustedes? Buenos días. Gracias por acompañarnos, Erick. Buenos días, amados. Muchas gracias a ustedes. En este momento queremos agradecerle a cada uno de ustedes por la preocupación que siempre expresan a través de sus medios. Buenos días, Erick. Ok, está bien. Buenos días. Pareciera que lo que habíamos tratado hace unas semanas atrás, hoy podemos ver que hay una cierta crisis en la frecuencia de tránsito de los camiones para recoger la basura en Toribio Camilo, que ya precisamente tiene unas imágenes. ¿Qué está pasando con esa frecuencia? ¿Está la llamada? Adelante. Se cortó. Vamos a revisar. Parece que se frizó el Skype. No, es llamada. Es llamada. Vamos a tratar de comunicarnos con Erick. Ah, una llamada. Ah, ok, ok. Sabe que era Skype. Sí, las diferentes situaciones que tiene San Francisco con la recolección de la basura, pues nos ha llevado a nosotros a contactar a Erick, representante de la compañía Móvil Soluciones, para saber qué ha estado pasando. Lo estamos llamando, las personas de las diferentes comunidades, amados muchachos, porque estén bien pendientes para que escuchen la justificación o la explicación que da Erick sobre lo que está pasando en San Francisco de Macorís. Así es, así es. Con la recolección. Vamos a ver si contactamos con Erick Rizé de nuevo. Ya ustedes saben, estos programas en vivo, la tecnología a veces nos juega una mala pasada. ¿Eh? Bien. Así es que vamos a ver si lo contactamos de nuevo. Tú sabes que una de las cosas que hay que tener pendiente ahora es con el tema de la temporada ciclónica, la acumulación de la basura. No, y un tema sumamente difícil, que era lo que mencionaba hace un momento el señor Francis Rodríguez. ¿Por qué tú te ríes, amados? La carretera, ¿eh? Este ríe, Francis, cuando se va a referir a... Bueno, no te pasa que he estado tratando de hacer comprender cuál es la situación. No, el tema de la carretera. De la entrada hacia el vertedero es algo que hay que vivir, ¿no? Está así como enchinchadora. Pero realmente nosotros necesitamos de viva voz de la empresa, las explicaciones. De la voz autorizada. Correcto. Porque, de hecho, no es cierto, yo estoy claro, de que no se tenga comprensión de la situación que está pasando y que ellos son los responsables de la recogida. En eso no vamos a regatear. Esto genera mucha inconformidad porque la gente no sabe, se desespera y además tener un nivel de contaminación considerable en los sectores, ya sea por la irresponsabilidad de muchos ciudadanos, por la compañía que no pasa con la frecuencia, el rol del ayuntamiento municipal. Son muchos elementos y esta institución, el ayuntamiento y la empresa móvil, tienen que trabajar unificados, amados, para resolver el problema. Ya lo tenemos. Ya está en el aire de nuevo Erick Risse. Buenos días, Erick, de nuevo. ¿En qué parte me quedé? Porque me quedé hablando solo. Ah, ya, ya, ya. Respondiendo la pregunta que te hice y que te recalcó Francis. Adelante. Mire, todos los televidentes, el vertedero, ustedes fueron en los momentos cuando estuvo seco el vertedero. El vertedero en estos momentos está intransitado. Cada camión toma alrededor de cuatro horas hacer la descarga solamente porque se enfila uno por uno que están entrando. Pero el alcalde nuestro hizo las gestiones con el director de la República, el ministro de Obras Públicas, y estuvieron aquí, visitamos el vertedero, hicieron un levantamiento donde vamos a proceder en estos días a intervenir el camino del vertedero en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas, el Ayuntamiento de San Francisco y Móvil Soluciones, los 13 puntos. Vamos a hacer el camino nuevamente. Es lo que tengo por autorización. Ellos están evaluando las minas que nos quedan alrededor. Inclusive fuimos allá arriba, la de Naranjo Dulce, y ellos la estuvieron evaluando. Entonces, eso es una buena noticia. Al final del túnel se ve una luz. Le pedimos a la población un poco de paciencia porque estos días donde hay mucha lluvia, los fenómenos naturales en todas partes del mundo afectan la recogida de los residuos sólidos. Eso es inevitable y eso a nosotros se nos escapa de la mano porque en la situación que está el camino, sería bueno que en estos momentos tomaran la cámara y fueran y vieran, para que vieran el trabajo que nosotros hacemos por encima de ese camino. ¿Por qué es intransitable en estos momentos? Amado tiene una camioneta 4x4 que yo me atrevo a asegurar que no va a entrar allá en estos momentos. Bien. Si tienen otra pregunta que yo pueda servirle. Eso habíamos hablado cuando presentamos las imágenes, de las dificultades que presenta el camino. Bueno, ¿hay alguna alternativa, hay alguna manera de ir paliando un poco la situación? ¿Tienen ustedes algún plan B, digamos, ante estas eventualidades? Bueno, sí tenemos el plan B, pero regularmente el problema es que mientras llegamos al desbotelladero de lo que es el camino al vertedero, ahí nos retrasa todo porque cuando todos los camiones se ponen en fila, 12 camiones, 13 camiones en fila y cada uno toma dos horas y media hacer ese recorrido, toma el tiempo que esperan, lamentablemente por este momento no tenemos un plan B que no sea otro vertedero y no lo hay en la zona. Cuando Olga y María fueron las tormentas que nos azotaron en el año 2016, la situación fue mucho peor porque teníamos que dar la vuelta por Xenoví. Entonces, eso sí era un problema y siempre han habido crisis en medio de tormentas. Eric, ¿cuántos camiones tienen ustedes ahora mismo trabajando? Ahora mismo nosotros tenemos 16 camiones, en el día de hoy trabajando nuestro. ¿Y son suficientes para poder cubrir a propósito de la situación que se está dando en el trayecto al vertedero que según usted plantea? Sí, inclusive nosotros hemos comprado unidades nuevas que se van a ir incorporando, pero con la misma 16 el problema no es la recogida, el problema es el camino del vertedero, porque si yo tengo 20, los 20 van a ser en la misma fila, ¿entiendes? O sea que el problema no es ese. Un camión que salga dos horas antes hace un barrio en una hora solamente. Entonces es un problema de la logística que tenemos con ese camino del vertedero. Pero eso ya se ha tocado varias veces ese punto y ya mi palabra es bueno que la confirme. Como tú fuiste el otro día y visitaste cada uno de los sectores donde sí te aseguraban que nosotros visitábamos. O sea que realmente yo le estoy hablando y nunca voy a ir a los medios a hablar de una cosa que no sea real. Eric, en la pasada situación que había en San Francisco de Macorís con la recolección de los desechos que de hecho... Carolina, escúchame que no te oigo bien. ¿Me escuchas? Ah, sí, ahí te oigo, Monor. Usted decía que en la pasada situación que tenía Móvil Soluciones y el ayuntamiento, donde estaba creando situaciones en el pueblo con la recolección de los desechos, tú nos referías que había un problema de comunicación, de ponerse de acuerdo, alcaldía, móvil. ¿Se resolvió esa situación que era lo que nos permitía en ese momento trabajar? Entonces ahora tenemos otra situación que es la de los camiones. Entonces estaríamos nosotros observando que se han presentado varias dificultades a lo largo de los últimos meses. Bueno, mira, según lo que te pude escuchar, tú me preguntabas sobre la comunicación entre el alcalde y nosotros. Que esto generó también situaciones en la recolección de los desechos en San Francisco hace uno o dos meses, me parece. Y ahora tenemos el tema de los camiones. Ellos han venido mejorando porque se han ido, no hemos ido comprendiendo en algunos puntos, pero sí hay una situación que el alcalde todavía no se ha podido poner de acuerdo, que es con los camiones y los motocarretes que ellos tenían. Por ejemplo, el alcalde tiene cuatro camiones y de los cuatro están los cuatro dañados en este momento. Y de las once motocarretes que había, solamente creo que hay cuatro funcionando. Es un problema, pero hemos visto una mejoría de parte de ellos, lo que es el bastido de aceras y conteneres, que aumentaron uno. Antes eran tres, ahora son dos. Entonces hemos visto que la cosa va a ir mejorando y la disposición del alcalde de apoyarnos con la mejora del camino al vertedero es un punto que va a hacer la diferencia en lo que es la recogida de San Francisco Macorís. Eric, el ingeniero Darío. Después que ese camino esté ya en una condición óptima que podamos vaciar hasta de noche. Entonces ya esto será historia, tocar el tema de los residuos sólidos de San Francisco Macorís. Yo quiero saber si Móvil Soluciones ha estado analizando alguna forma en la que se pueda evitar o erradicar los vertederos improvisados que ya están identificados en puntos específicos y que hay de plan y que el ayuntamiento, obviamente esto es un asunto, un trabajo de inteligencia inclusive. Porque de vigilancia e inteligencia para poder, ¿qué ustedes tienen o plantean o si se lo han planteado? Porque eso también genera crisis y daña la imagen de la ciudad. Tú sabes que nosotros en la gestión pasada contábamos con 20 y pico de policías municipales que los colocábamos en los diferentes sitios donde habían vertederos improvisados y eso fue lo que hizo erradicar y controlar. Tú cruzas por la calle Colón donde hay dos surtidoras grandes y ellos sacan la basura de la calle Colón todos los días en la mañana cuando el camión cruza todas las noches. Eso necesita una fiscalización y necesita... La compañía Móvil Soluciones no tiene la autoridad jurídica para someter a ninguna institución, a ningún local, a ninguna persona física. Eso le corresponde al ayuntamiento que utilice sus policías municipales y que hagan ejercer la ley porque hay una ley de residuos sólidos donde la compañía todos los días se compromete a recoger la basura por el centro de la ciudad porque usted lo saque en la mañana. Eric, independientemente de la situación del camino al vertedero que sabemos que está en pésimas condiciones pero la situación de la basura hace... Antes de que comenzaran estas lluvias había muchas denuncias. ¿Qué está pasando? ¿No tienen ustedes supervisores que le den seguimiento a la recogida de desechos sólidos en los barrios, en los diferentes sectores? Sí, nosotros lo tenemos pero realmente tú comprobaste porque tus cámaras fueron y no mienten. Entonces, que haya una denuncia más que otra yo creo que es inevitable porque San Francisco de Macoría es bastante grande y si tú en un 100% mantenerlo limpio como una carta en los camiones visitan los barrios dos veces a la semana y en algunos sectores tres y en algunos sectores todos los días como tú bien conoces. Entonces, que haya una denuncia más que otra pero realmente ahora en este momento el proceso del vaciado de la basura es lo que nos ha hecho a nosotros ser un poco menos eficiente. En ese mismo sentido y que nosotros los hemos referido acá básicamente Gerjan y yo. Lo que le pedimos a la población es un poco de paciencia porque estamos trabajando... ¿Me escuchas, Eric? ...en descanso. Nosotros salimos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche tratando de ponernos al día en cada uno de los sectores. Lo único que le pedimos a la población es que saque su residuo el día que le corresponde. ¿Me escuchas, Eric? No antes. ¿Me escuchas? ¿Aló, Eric? Sí, sí, te escucho Carolina. Mira, te decía que un tema que básicamente hemos referido acá mucho Gerjan y yo es el tema de que antes estas situaciones no se presentaban así como lo hemos estado viendo hace unos meses atrás, se resolvió un poquito y ahora vuelve. Y una persona escribe, y quiero leerlo porque lo hemos dicho mucho acá, dice él, buenos días, la entrada al vertedero era la misma que antes, la misma entrada que la de la gestión pasada, y no se presentaban estas situaciones. Entonces, tú nos dices que, o sea, que estás resolviendo, que estás buscando la forma, pero nosotros hemos dicho acá, ¿qué es lo que pasa? Que antes no se presentaban estas cosas en la pasada gestión, en la gestión de Alex Díaz, tenemos una ciudad limpia. Sí, entonces, partiendo, perdón, 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 termino. Partiendo entonces de que la gestión pasada no sucedía, es un problema de la alcaldía, ustedes deberían delimitar y desligarse, y desligarse de que es una incompetitividad del ayuntamiento. Mira, Carolina, sí pasaban. Realmente, quien le diga que no pasaban, lo que pasa es que a veces no tenemos muy buena memoria a todos, pero yo estuve en la gestión pasada, y a nosotros nos reconocieron como la ciudad más limpia del país. Entonces, sí pasaban situaciones, sí pasaban. Lo que pasa es que los medios ahora se han hecho eco, y no dudo yo que también la situación de la pandemia ha afectado bastante, y a Siquio le ha tomado más tiempo ponernos al día en algunas cosas, pero en este momento no puedo culpar a más nadie de la situación que está pasando, porque sería injusto de mi parte. En este momento, el camino al vertedero, si ustedes lo transitaran, se dieran cuenta de la realidad que estamos hablando, y yo no puedo crear un vertedero de un momento a otro, ni la empresa Movil Soluciones tampoco. Entonces, la solución sería intervenirlo, como se está haciendo, y ya tenemos la aprobación del ministro de Obras Públicas, que es un gran paso. Lo único que pedimos a la población es un poco de paciencia, para que nosotros, junto con el ministerio y el ayuntamiento, podamos hacer ese camino y la recogida sea un tema olvidado en esta ciudad. Eric, ¿no se han planteado tener un lugar, un punto estratégico, satélite, que se pueda sacar ahí y de ahí se transporte al vertedero? Bueno, tú sabes que eso ya sería una gestión de lo que sería medio ambiente, porque eso tendría que gestionarlo el ayuntamiento, no nosotros, porque nosotros no tenemos calidad jurídica para eso. Te entiendo. Ahora, si el ayuntamiento me autoriza a mí a tirarle en un sitio, yo en ese sitio voy, porque mi contrato me dice que es en el vertedero, que yo tengo que llevar los residuos sólidos. Es decir, yo saco de las calles, con ayuda de la población, y que nos corrijamos en sacarla cuando corresponda la próxima vez, pero mientras tanto, te limpio el frente, me llevo la basura a un punto, la deposito ahí, hasta un nivel, con una pala, luego hago el bote hacia el vertedero cuando se resuelva. Eso es un tanto... Eric, mira, podríamos decir... Y los sectores que tienen 15 días, que no pasan por allá, ¿cuál es la solución, Eric? Sería bueno que fuéramos, porque yo entendería que aquí en San Francisco Macorí no hay ningún sector que tenga 15 días. Sí, el caso de la obedección Toribio Camilo, en San Francisco, estuvimos por allá ayer, y los comunitarios de ahí nos dicen que tienen más de 15 días que no pasan. Pero si tú puedes ir por allá, tú verás que la cantidad de basura no se va a corresponder para 15 días. ¿Tú me entiendes? Bueno, sí. Eso sería bueno que tu cámara fuera. No, no, es que yo estuve ahí... ¿Ustedes son los ojos del pueblo? Eric, es que yo estuve ahí y vi la cantidad de basura que tiene la gente en sus... Ellos lo tienen muy organizado y la gente, por ejemplo, tiene su basura en las barricas, las barricas están llenas y tienen además basura afuera, en fundas. Pero hay que analizar algo que dice Eric, esa cantidad de basura correspondería a 15 días. Habría que ver. Eso es lo bueno que tú... Yo pronostico que en una casa... La cantidad de basura que se ve corresponde a 15 días porque cuando pasan los fines de semana los residuos sólidos hacen un pico y los picos regularmente lo hacen los fines de semana. Entonces, los fines de semana, los domingos, es el día que más se produce basura y el día que menos se recoge. Entonces, fíjate que a medida que la semana va subiendo, ya la basura va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la basura es cíclica. Pero Eric... Eric, tú estás viendo el programa. Tú estás viendo el programa. No, no. Ah, ya. Porque estamos pasando las imágenes en este momento. Porque yo, por ejemplo, lo que hago es que hago preguntas aleatorias para ver qué es lo que realmente sucede. Y pregunté en varios puntos de esa urbanización a varias personas y me dijeron, mira, antes el camión pasaba por aquí martes y viernes. Ahora, no hay un día fijo en el que pasan, pero tienen más de 15 días y eso no fue una sola persona, sino más de cinco personas de manera aleatoria que me lo dije. Sí, pero oye, ya. Yo te estoy explicando que si en el vertedero no toma cuatro horas hacer un recorrido que antes no tomaba hora y media, entonces se sobreentiende que nosotros tenemos un día de retraso en cada sector. Sí, un día, pero lo dice. Es algo que los ciudadanos deben de comprender. Nosotros no queremos que esta situación suceda y no podemos evitarla mientras el camino esté en la situación que se había antes pasado y también en la gestión pasada. Había situaciones de lluvia. Imagínate tú cuando pasaron esos sinclones que esas entradas del camino al vertedero eran intransitables y teníamos que dar la vuelta por Xenovic. ¿Cuántos días no se retrasaron? Lo que pasa es que a veces la memoria nos falla y solamente nos acordamos de lo que es bueno como sí lo hemos tenido. Pero el compromiso de la empresa es igualito y nosotros seguimos día a día luchando para que la ciudad se mantenga limpia. Erick, ¿me escuchas? Sí. Podemos percibir que hay un problema de logística sumándole a esto la situación del vertedero. Por ejemplo, esto lo observé yo, los muchachos por ejemplo en la zona de la Caperuza también nos han dado quejas de que solamente pasan en las primeras calles en las principales y que la de atrás se quedan. Y escuchaba a los muchachos del camión había un vecino un ciudadano que le estaba diciendo vengan, vengan por aquí como a recogerla. Y él decía venimos mañana que estamos llenos. O sea, ¿cómo es que se maneja este tema? Bueno, inmediatamente tú tienes un camión que está tú te tomas cuatro horas vaciarlo. Entonces tú sabes que el problema es que tú no vas a poder retornar en la misma noche. Entonces un problema no es de logística, el problema es un embotellamiento que tenemos como cuando un caudal de agua viene de sobremanera que no puede transitar por un río se desborda. Entonces esa es la situación que tenemos en este momento. Es una cosa que si nosotros fuéramos allá sus ojos como son sus cámaras es bueno que vayan y lo evalúen ustedes si estamos hablando cosas reales o estamos hablando mentiras. Bien, gracias. Muchas gracias Erick, Rizepo. Siempre a sus órdenes. Muchas gracias por haber estado con nosotros y someterse a las preguntas que les hemos hecho desde acá. Nosotros vamos a la pausa. Cuando regresemos hay más contenido del programa. Nos vemos en breve. No se vayan. Todavía queda más.